Los siete casos confirmados a la COVID-19. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la panorámica, la situación que tiene el territorio en este sentido? Buenas tardes, Yonel, a ti y para todo nuestro pueblo querido. Bueno, ciertamente la provincia con una cifra muy baja de casos confirmados, solo seis casos confirmados en 623 muestras que se recibieron de resultados en el día de ayer. Bueno, hay que decir que estos comportamientos están descritos en los libros, pero también obedecen a ciertas, o sea, a múltiples factores. Entre ellos, el corte de una información que se realiza en un periodo de tiempo y que para nada esto que representa la realidad que tenemos en la provincia. En los últimos 15 días todavía mantenemos casos en todos los municipios de la provincia con una tasa elevada, una tasa de 63.1 en la provincia en estos momentos que están muy distantes del 20 que tenemos que tener para tener una fase de mejoría. Bueno, los casos confirmados, de los seis casos que se confirman, hay cuatro que son autóctonos. Ellos corresponden, uno al municipio de Bayamo, uno al municipio de Jiguaní, Cautocristo y Manzanillo, cada uno también con un solo caso. Y los importados, uno del municipio de Jiguaní y otro del municipio de Manzanillo. Hay que decir que se ingresaron 182 personas, disculpen, y se produjeron un mayor número de altas, 298 altas en el día de ayer y se recuperaron 67 pacientes que tenían COVID y que en estos momentos ya están fuera de peligro de la enfermedad. Eso representa que tenemos un número disminuido de confirmados activos. En este momento, o sea, mucho mejor que en la situación que teníamos en el día de ayer, se produjeron entonces 67 altas y de ellos tenemos activos 159 casos confirmados. Eso es un balance positivo en estos momentos. Hay que decir que hay 359 sospechosos y de alto riesgo hay 43 ingresados en el hospital Celia Sánchez Manduley. Para nada, una cifra, ustedes pueden ahora mismo sacar una cuenta matemática, 359 casos sospechosos, pueden ser 359 casos confirmados. Contactos 682 y viajeros permanecen 23 en centros de aislamiento. Total de ingresados 1.223 en estos momentos por la situación de la COVID. Queríamos decir que en los últimos 15 días el promedio diario de casos confirmados en la provincia, diario, es de 34. Y en los últimos 7 días es de 33. O sea, que esa cifra de 6 que tenemos hoy para nada es una cifra en la que no podemos confiar ni estamos tampoco confiados. Entonces, el promedio de casos diarios ha sido de 33 en la última semana. Cada día se pueden, o sea, se confirman aproximadamente 10. Ya acumulamos en general 6.300 casos de COVID en la provincia y de ellos 5.955 son autóctonos. Tenemos un día, bueno, en el caso de la parte del programa Teno Infantil, no tenemos confirmados pediátricos en edades pediátricas, ni tampoco embarazadas, ni puérperas. Se acumulan en total de 707 niños en edades pediátricas, 51 embarazadas que han padecido la enfermedad y dos puérperas acumuladas en todo este periodo de tiempo. Tenemos que decir que en 15 días hemos hecho una evaluación que ya el otro día me preguntaste, con el tema de sospechosos, contactos. Y en los últimos 15 días ha predominado los sospechosos, en un 56%. Esto es un dato interesante. Sospechosos significa que son personas con síntomas que acuden o que son detectados por la pesquisa y que transmiten con mayor facilidad la enfermedad. Fíjate, Rosmer, si es importante este dato que tú acabas de ofrecer, como todos los otros, que hoy en la provincia hay 359 personas ingresadas como sospechosas a la COVID-19. Y en los últimos 15 días, el 56% de los positivos han sido sospechosos. O sea, es un dato que está por encima de la mitad de los sospechosos. ¿Qué dice el pronóstico? Que alrededor de la mitad de las personas sospechosas a la COVID-19 en Granma son positivos. Se pueden confirmar. Y hoy entonces hay 359 personas en la condición de sospechosos. Ese número de 7 que tuvimos hoy es, como tú dices, no puede llevarnos a la confianza, ni puede darnos alegría, ni nada de eso. Entonces, fíjense, el 56% de los positivos a la enfermedad en Granma son los sospechosos. Y hoy hay 359 sospechosos ingresados. Esa es una buena reflexión. Claro. Bueno, tenemos tres pacientes graves en el día y tenemos un crítico, reportado de crítico. No tenemos fallecidos en el reportado. Y en la provincia se abrieron tres controles de focos nuevos y se cerraron 15. Eso es un balance muy positivo. La pesquisa detectó 613 personas con sintomatología sugestiva de COVID y de ellos, al realizar el test de antígenos, se detectaron 79 sospechosos que se ingresaron efectivamente como sospechosos en nuestros centros de aislamiento. Fíjate, Rosmel, aquí quiero que nos detengamos también porque muchas veces hemos estado hablando del tema de la pesquisa, de lo importante que es la pesquisa. Ese trabajo que están haciendo hoy estomatólogos, que están haciendo técnicos y que están haciendo estudiantes de ciencias médicas. De esa pesquisa, un total de 613 personas fueron detectadas como posibles sospechosos a la COVID-19 por la sintomatología. 613, ese es un número importante. Estamos hablando de que hay un alto por ciento de vigilancia en la pesquisa. Y los expertos, nunca voy a olvidar todos los criterios y las experiencias que aquí mostraron los expertos del Ministerio de Salud Pública, al igual que todo lo que han explicado tanto la doctora Kenia, la doctora Ana Julia, el doctor Rosmel, el resto de las personas de la Dirección Provincial de Salud que por acá han pasado, que la prioridad en este momento, en la vigilancia, está en la pesquisa. Es detectar lo que aparece en el barrio, lo que está dentro de nuestras viviendas. Bueno, pues mire, 613 personas ayer fueron detectadas a través de la pesquisa. De ellos, ¿cuántos? 79. 79. Con test de antígeno positivo. Claro. Nosotros también hacemos evaluaciones de este tipo. O sea, independientemente de que el test le pueda dar negativo en la evaluación que se le hace al paciente, puede resultar que venga de una zona donde haya focos activos de COVID. Y entonces decidimos ingresarlo también como sospechoso. Esa es una de las acciones que se está haciendo también, independientemente de que el caso, el test de antígeno resulte negativo, la evaluación clínica del caso y la parte epidemiológica también definen si se puede considerar o no un caso sospechoso. Rosmel, aunque a nosotros como tal no nos ha llegado todavía una nota que pudiéramos leer para explicar, pero sí sabemos, se autorizó la transportación en Bayamo, el uso de coches, cativanas y bicitaxis. Incluso los hemos visto en la calle. Y varias personas nos han preguntado, yo sé lo que saben los demás. Están trabajando los cocheros, cativaneros y bicitaxis. Algo que me alegra, porque en definitiva no estaban trabajando y existía movilidad en Bayamo. No estaban trabajando los cocheros y los bicitaxis y las personas se movían de un lado para otro. Y están trabajando hasta donde conozco al 50%. Es decir, los bicitaxis con capacidad para dos pasajeros deben montar uno. Los cocheros, capacidad para seis, deben montar tres. Capacidad para ocho, deben montar cuatro. Es lo que está establecido. Esto requiere de mayor control, requiere de mayor chequeo por parte de los inspectores de la DIS, los inspectores de higiene, pero requiere también de mayor responsabilidad en las personas, porque ayer además tú hablabas de cuánto preocupa a las autoridades de salud la movilidad en relación con el incremento de casos con la COVID-19. ¿Cómo se chequea esto desde la Dirección de Higiene? ¿Qué valoraciones han hecho ustedes al respecto? Efectivamente, esa es una de nuestras preocupaciones y la del país también. Ellos lo han expresado en nuestras reuniones. El tema de la movilidad, el control de la movilidad, sobre todo entre lugares donde hay transmisión y lugares que no hay transmisión, entre municipios también, de igual manera. Y en este sentido, nosotros hacemos un llamado a cumplir lo que está establecido y regulado, y la autorresponsabilidad que deben tener también los responsables, para que valga la redundancia, de hacer el transporte, los cativaneros, los bicitaxeros, y también las personas que utilizan este servicio, porque la ley está, y el código está establecido, el decreto ley 31, que todo lo que tenga que ver con COVID, todo lo que viole las normas de prevención y control de la COVID, puede ser sancionado inmediatamente por la ley, sin ningún tipo de... Incluso, en muy pocos casos, se permite que usted vaya a hacer una reclamación de ese tipo de multas cuando se aplican por el tema de la COVID, que es el decreto 31, y el decreto 30, que también la DICE puede aplicar un decreto que se llama el decreto 30. Entonces, el llamado es hacerlo correctamente, porque podemos el ejemplo, por ejemplo, de la escuela. No es eliminar la escuela, es organizar la escuela, es mantener el distanciamiento físico, sobre todo eso, el distanciamiento físico es el que permite... Recordemos que este virus se transmite por micro gotas, cuando usted estornuda o lanza alguna secreción, y esa gota es pequeña, mide 5 micras, 0,5 micras, es pequeñita, y cae, no más de un metro y medio puede caer, ya ella no está en el aire, en el ambiente flotando, ella cae al piso. Por eso es el distanciamiento físico que hay que mantener entre las personas. Por eso en un momento aquí también dije el uso de las mascarillas aquellas famosas, y es por eso, porque hasta de menos de un metro, usted puede correr el riesgo de que a través de la mucosa de los ojos también pueda transmitirse. En el caso, por ejemplo, el de los visitaxeros, que están relativamente cerca de la persona que van llevando, tienen que tener también mucho cuidado y tener en cuenta estos elementos que estamos planteando. Se le exige también el uso de productos... De contaminantes. De contaminantes en el visitaxi y en el coche o la cativana. Es obligatorio el uso de esta sustancia y ofrecérsela al usuario. A ver, yo me alegro de que estén trabajando visitaxi y cocheros por varias razones. Porque ha habido movilidad en todo este tiempo y las personas no tenían en qué moverse. Esa es una. La otra es que esas personas que se dedican a esa actividad ganan de lo que hacen de esa actividad. Además de que le aportan al tributo al Estado cubano a través del pago de la ONAP y el resto de las contribuciones que hacen. Pero son familias que llevan durante todo este tiempo una afectación económica. Hay familias donde viven de lo que gana el cochero. Hay familias que viven de lo que gana el dueño del visitaxi. Ah, lo que pasa es que tenemos que ser responsables y el cochero tiene que saber que si son cuatro pasajeros son cuatro pasajeros. Que no le puede faltar el hipoclorito o el alcohol. Que tiene que desinfectar su equipo de trabajo. Que cuando llega a la casa tiene que quitarse toda esa ropa para evitar enfermar a las personas que viven con él. Y hoy yo hice un recorrido por la ciudad. Vi varios visitaxi trabajando. Pero a todos los vi con un solo pasajero. O sea, los vi cumpliendo. Y me alegró. Y he visto pocos coches. Pocos coches, pero los que vi trabajando con cuatro, tres pasajeros, dos pasajeros. Y lo que hace falta es mantenerse de esa manera. Eso es importante. Ojalá y la provincia logre bajar. Pero lo que los expertos están anunciando no es eso, ¿verdad, Rommel? No, no es eso. El pronóstico ha sido el incremento de los casos. Lo dijimos ya en programas anteriores. Y eso es un cálculo que en muchas ocasiones no ha fallado. Yo recuerdo en enero los cálculos que hicieron los matemáticos. Y dijeron que en febrero iba a haber un incremento grande de casos en grama. No fue en febrero, pero fue en marzo. Sí. Y fueron 500 casos semanales. Más de 500 casos semanales tuvimos en esa fecha. Y recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que esos pronósticos también tienen medidas que pueden aplicarse para evitar que eso se cumpla. Y las medidas son estas que nosotros, que no son medidas nuevas, son las mismas que hemos implementado. Lo que hay que cumplirlas correctamente. Y con rigor. Y con rigor. Hacerlo con rigor y con autorresponsabilidad. Gracias, Rommel, por toda esta explicación y todas las consideraciones que has tenido para con los televidentes de nuestro panel informativo. Te vamos a estar esperando mañana. Vamos a ver las cifras confirmadas mañana por donde se comporta y estaremos al tanto, sobre todo del cumplimiento con responsabilidad de todas estas medidas. Nosotros y, por supuesto, las personas que conviven, trabajan y nos acompañan en esta provincia. Gracias. Gracias.